Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Te duele? Sí, me duele. ¿Mucho? Sí, mucho. Mucho, pero ahora me duele un poco menos que antes. Ok. Un dolor placentero. ¿Tira? Sí, tira. Ahí te va a tirar un poquito más. ¿Me sentís negra? Sí, te siento. Mirame a los ojos y decime qué te gusta. Dale, dale, dale. Ah, sos un desubicado, pelotudo, salí. Dejame el hogar tranquila. ¡Eh, eh, eh! ¡Qué carácter de mierda, viejo! ¿Cómo andan por acá? ¿Cómo andan por acá? ¿Qué haces, Rubia? ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. ¿Estás tomando agüita? ¿Tragás o le escupís? ¿Qué te pasa, tarado? ¿Tragás o hacés sifoncito? ¿Qué? A ver, tirate en el pecho, tirate en el pecho, tirate en el pecho. ¿Qué te pasa, escúpido? Es el boludo que filma todo como porno.